¡Suscríbete! La guía es guay, vienen subiendo hot Si no saben, subiendo caliente Son como una fruta que acaban de nacer Y quieren que le metan el diente Y yo se lo meto, se lo meto Yo se lo meto, se lo meto, se lo meto Se lo meto, se lo meto Yo se lo meto, se lo meto, se lo meto El carro en el garaje si tú quieres, mi amor Se lo meto, se lo meto El hilo en la búa pa' que cruzas mejor Se lo meto, se lo meto La brocha es tu pintura como si fuera un pintor Se lo meto, se lo meto Yo la suca a tu café para que tenga sabor Se lo meto, se lo meto La pana doble en la boca si es que tienes dolor Se lo meto, se lo meto La guía es guay, vienen subiendo hot Si no saben, subiendo caliente Son como una fruta que acaban de nacer Y quieren que le metan el diente La guía es guay, vienen subiendo hot Si no saben, subiendo caliente Son como una fruta que acaban de nacer Y quieren que le metan el diente Acaban de nacer y quiere que se lo metan Chuu, chuu, quiere que se lo metan Acaban de nacer y quiere que se lo metan Chuu, chuu, quiere que se lo metan Te lo meteré Mami suavecito, porque yo solito puedo con tu carrito Te lo meteré Mami bien nice, porque sabe que como yo aquí no hay Te lo meteré Mami bien duro, como un mazo cuando derribas un muro Te lo meteré Mami bien lento, como una hoja que se lleva al viento Te lo meteré Mami bien rapido, como si tu fueras un carro automático Yo la cloves wild Viene subiendo hats Si no saben su bien en lo caliente Son como una fruta Que acaba de nacer y quiere que le metan el diente La cloves wild Viene subiendo hats Si no saben su bien en lo caliente Son como una fruta Que acaba de nacer y quiere que se lo metan el diente Se lo meto Se lo meto Se lo meto Se lo meto Se lo meto, yo se lo meto, se lo meto, se lo meto El carro en el garaje si tú quieres mi amor Se lo meto, se lo meto Yo, el hilo en la guía pa' que cruzas mejor Se lo meto, se lo meto Las brochas, tus pinturas como si fueran pintores Se lo meto, se lo meto Yo, la azúcar, tu café para que tengas sabor Se lo meto, se lo meto Las panas dolen la boca si es que tienes dolor Se lo meto, se lo meto Yo, la guía de Swire viene subiendo Si no sabe su bien o caliente Son como una fruta que acaban de nacer Y quiere que le metan el diente La guía de Swire viene subiendo Si no sabe su bien o caliente Son como una fruta que acaban de nacer Y quiere que le metan el diente Acaban de llegar y quiere que se lo metan Quiere que se lo metan ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video